La reina Isabel II y el presidente Donald Trump El presidente Donald Trump logró que la reina Isabel II lo recibiera durante su primera visita al Reino Unido, pero el mandatario rompió el protocolo e hizo algo que en esa nación puede considerarse, una grosería. Parece simple, pero cada nación tiene sus reglas de comportamiento, sobre todo aquellas con monarquía, así que un sencillo acto u omisión puede resultar una ofensa. Al hacer su recorrido con la reina, el presidente Trump se mostró desorientado y caminó frente a ella, algo que está prohibido en el protocolo de la realeza. Isabel II tuvo que corregir el recorrido y colocarse a la altura del mandatario estadounidense. En una entrevista posterior, el republicano dijo que ella era «maravillosa». Sin embargo, el mandatario, como puede verse en el mensaje de Alisa Milano, recibió decenas de críticas, «Esto es vergonzoso», arroba real Donald Trump. Ella es la reina y tiene 92 años de edad, eres incapaz de actuar como un ser humano, eres incapaz de ser un líder. «No soy experto en la realeza, pero creo que cortarle el paso a la reina está mal visto», escribió «arrobate on silent». La escritora Emma Kennedy expresó, «recuerdan esa vez en que arroba real Donald Trump no pudo recordar cómo escribir y se paró frente a la reina, Remember that, time arroba real Donald Trump couldn't remember how to walk and then study in front of the Queen», Emma Kennedy, arroba en Mark Kennedy, julí 14, 2018. Un estudiante latino de California gana un millones de dólares con un 15 de julio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet 13 de junio de 2018 México no debe ser filtro de migrantes hacia Estados Unidos, piden a AML o 15 de julio de 2018 Disfruta las primeras ofertas del Amazon Prime Day 09 Julio de 2018 Cae integrante del CJNG en Querétaro, era buscado en Estados Unidos 15 de julio de 2018 Amazon Prime Day ¿Qué es y cuándo comienza? 20 de junio de 2018 La grosería de Trump a la reina Isabel II ¿Qué? 15 de julio de 2018 No tienes que comer menos para bajar de peso si usas estos cuatro suplementos 12 de julio de 2018 Gobierno de Trump rechaza acuerdo mundial de inmigración 15 de julio de 2018 Tres piezas de ropa que resaltan las curvas de las gorditas 12 de julio de 2018 Melania y su vestido de princesa de Disney se roba 13 de julio de 2018 Los mejores suplementos y recetas de licuados para limpiar el colon 5 de julio de 2018 El video viral del reencuentro de un perro perdido con 14 de julio de 2018 5 ideas para modernizar tu baño de manera fácil y económica 11 de julio de 2018 Sorpresivas similitudes entre AML o y Trump Y cómo pueden afectar 13 de julio de 2018 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 ¡Gracias!